bienvenidos damas y caballeros a starcraft 1 contra starcraft 2 y en esta ocasión continuamos con estas partidas profesionales y vamos a presentar a nuestros jugadores porque tenemos en la parte superior del mapa jugando con el berg de color azul nada más y nada menos que el poderosísimo 3 points cuando con ser de starcraft 2 cabe destacar gente no hemos tenido hace rato el honor de verlo jugar con un poco se va a conocer de starcraft 1 pero nos vamos a conformar con ser de starcraft 2 mientras tanto y del otro lado del mapa gente tenemos jugando con el terran de starcraft 1 de color rojo nada más y nada menos que el poderosísimo igual el buen igual gente ya lo habíamos visto jugar en contra de 3 points y igual y le fue más o menos más gente terminó perdiendo esa partida no le salió mucho lo que es el macro game terminó perdiendo porque le faltan tanques de asebió le faltan muchísimo 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 tanque de asebió para lidiar en contra de una un ataque bastante fuerte con cucarabager por parte del jugador 3 points lo cual fue muy fuerte y claramente no tiene unidades starcraft 1 para lidiar justamente en contra de acorazados como lo son las cucarachas gente muy difícil lidiar contra acorazados en cambio en starcraft 2 por ejemplo tenemos unidades como por ejemplo los marauders cierto también tenemos en una de esas snipes que pueden reventar cucarachas casi de un solo golpe entonces claro hay muchas pasas ralientas en starcraft 2 para poder lidiar en contra de cucarachas porque las cucarachas son de starcraft 2 no existían ese tipo de unidades gente con mucha suerte en el muy late game aparecían ultraliscos que vienen a ser gente acorazados bueno obviamente mucho más potentes pero acorazados gente equivalente un poquito a las cucarachas de starcraft 2 en cambio en broodware gente al inicio lo único que te podían salir eran serlings, mutaliscos, hidraliscos y todo eso en plan dito y se soluciona con una buena cantidad de marines en cargo yo creo que los marines no es mucho lo que pueden hacer en contra de los malvados 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 mutaliscos así que eso complica muchísimo muchísimo las cosas y no sé qué tanto va a poder hacer realmente en estos momentos ty en esta siguiente partida en contra de 3 point porque 3 point ya demostró gente que es buenísimo en starcraft 2 tanto como en starcraft 1 y la verdad es que yo encuentro que ser de starcraft 2 le hace muy buen counter a terran de starcraft 1 precisamente por esto porque no hay counter para las cucarachas gente que se puede hacer incluso tiro y radiar y todo o sea no es como que no hubiera nada tiro y radiar y todo en contra de las cucarachas y nada los rabaires para qué decir que se podría hacer gente en este tipo de situaciones quizás sacar cruceros de batalla los cruceros de batalla son muy buenos en contra de los ultraliscos gente quizás también podrían ser buenos en contra de en starcraft 1 obviamente gente también quizás podrían ser buenos en contra de las cucarachas en una de esas quién lo sabe gente quién lo sabe quién lo sabe quién lo sabe realmente bueno tenemos triple barraca por parte del jugador ty está sacando unos cuantos marines para poder defenderse en el inicio de la partida gente estamos en polipoid gente muy buen mapa polipoid y parece que ya sabemos gente dónde está el oponente en estos momentos parece que polipo hay un mapa de dos jugadores gente porque no en todas las partidas que he visto en polipo y siempre aparecen aquí en las esquinas superiores creo que de dos jugadores gente no no es de cuatro jugadores claramente hay dice cuatro entreprentes tiene que ser de cuatro jugadores y o si polipo hay que decir que dio la casualidad que se encontraron rápido pero este es un mapa de cuatro jugadores y vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación gente porque tenemos este igual mirando por aquí con su bce cautelando lo que son las bases del oponente y va a venir por acá y va a haber la tercera base del jugador 3 point así que ya sabes gente 3 point con tres bases completamente listo para el macro salen por aquí unos cuantos marines por parte del ty y qué es lo que va a hacer gente va a ser solamente el marines va a tener por aquí unas cuantas médicas también un bueno un muy buen fireback que sabemos que también es muy bueno el steam también que se viene camino por parte del jugador ty y vamos a ver si es que se va a demorar o no en tomar una tercera base en qué timing va a venir la primera fábrica de la partida y todo porque de que va a necesitar tanque de hacer yo diría que si lo va a necesitar obviamente depende de la tecnología que vaya a sacar el jugador 3 points claro está pero de todas las veamos gente que llega por aquí lo que es el bce y recordemos que en esa partida hubo un proxy si mal no recuerdo parte de ty gente eso creo que hubo un proxy un proxy con con bunkers y todo y por eso lo falló en esta partida no esta partida es algo completamente distinto y se vienen también ojo a bailing es por parte del jugador 3 point lo cual es bastante interesante no hemos visto tantas interacciones entre starcraft 1 y bailing si son la unidad más rota y problemática gente en todo el sarcafón cuando está rotísimo empiezan a retroceder por aquí la fuerza del jugador ty empiezan a quitar gente llegan los sarmes vamos a ver que tal ya un fireback inmediatamente cuyo y ese fireback gente la diagonal dejó muy mal heridos a los salen gente muy mal heridos tenemos ya steam no todavía no hay steam gente va a estar en dos segundos más así que ese fireback de momento va a tener que guardarse la energía y ya habrá que dejar de fireback inmediatamente aprieta steam y empiezan a caer rápidamente los salen se muere el fireback gente parece que son demasiadas tropas y aparte que el apoyo de las queens es muy brutal que no tienen nada que hacer a apretar steam gente y para dejar que le maten la mayor cantidad de marines y matar también la mayor cantidad de salen es posible se valía completamente para el jugador ty sabe lo que toca se va de ahí el jugador 3 point porque no quiere perder salen pero ojo a que la partida se podría terminar ahora mismo porque se vienen bailes por parte del jugador 3 point y los bailes para poder romper esto fácilmente y si puede romper esto fácilmente no sé si alcanzó a ver gente específicamente todo lo que hay ahí pero lo que sabemos gente que se viene por aquí el jugador 3 point con bailes vamos a ver conectar los bailes por aquí en contra y vale ok esas conexiones de bailes no fueron tan buenas gente fueron bastante mal harta gente contra una bahía de ingeniería que estaba construyendo aquí simplemente para gualear y guau hizo muy buen trabajo esa bahía de ingeniería porque ya no hay bailes se te queda uno solo por acá no es mucho lo que logró hacer o yo pensé que esto realmente iba a ser un desastre pero como se notan las triple las triple barracas gente como se nota la triple barracas una verdadera locura gente es triple barracas incluso tenía por aquí doble búnker para poder recibir el jugador tigua y lo cual no puede reciclar gente porque esto es starcraft 2 hasta starcraft 1 gente en starcraft 1 no se podía reciclar lo que sí tenemos por aquí gente doble star por los dos con control tower porque será science facility bueno para sacar science facility gente para eso es específicamente para sacar science facility porque tenemos la science facility rápidamente lista a ver que tenemos por acá tenemos otra bahía de ingeniería se viene lo que es el rango para los marines quizás la cosa hubiera sido un poquito diferente con la mano pero claramente los cerques de starcraft 2 pueden sacar un montón más de serlings porque pueden inyectar larvas además las queens existen gente y las queens son bastante buenas para defender cada un ejemplo para el jugador tigua y de un momento 3 point no ha sido demasiado gente se viene doble cámara de evolución te diste la mayoría de guerra pero todo parece indicar que va a ir por un ejército terrestre en lugar de un ejército aéreo gente no vamos ninguna espira por ninguna parte lo que significa gente que van a estar de momento un poquito bien seguros lo que son los pero los seis veces son muy muy buenos gente y tienen poco counter en starcraft 2 gente muy poco counter el counter que tienen en starcraft 1 son los scourge y los scourge son buenos porque logran de a dos logran matar gente a un science facility son caros eso sí gente cuestan 75 de bespeno los dos pero aún así gente logran matar rápidamente a lo que es el pc sin embargo el antiaéreo que existe en starcraft 2 sería el corruptor gente y el corruptor no es tan bueno logran sobrevivir tranquilamente lo que son los bisels por la velocidad de movimiento que tienen y pueden tirarle incluso un irradiar y meterse debajo de los marines gente o por encima mejor dicho de los marines etcétera etcétera y con eso la cosa se va a complicar muchísimo para el jugador ser ese que quiere matar a estos molestos bisos sigue ojo con eso gente yo diría que starcraft 1 tiene esa ventaja gente que perder bisos es muchísimo más difícil contra ser de cerca 2 que contra ser de starcraft 1 pero claro también existen las abducciones y dependiendo del ejército que tenga el oponente las abducciones pueden ser letales gente pero al mismo tiempo los mismos bisos tienen y en pi por lo tanto una abducción que le caiga a gente es y en pi inmediatamente al grupo de vipers y se quedan sin energía para más abducciones así que ojo son buenos campes son muy buenos los bisos en starcraft 2 gente o en starcraft 1 por dicho o contra de starcraft 2 o sea que lo que vamos a continuación gente tienen radiar no tienen radiar todavía así que este momento estos bisos no tienen nada que hacer ojo con las queens que lo dejan bastante moreteado a ese pobre bisos y en otros dos de camino pero no hay radiar recordemos y tampoco interesa la base por parte del jugador igual que no debe de ser la base va a jugar muy 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 feo porque en estos momentos ser jugador ser tripo y ya tiene su cuarta base que no es una base completa tal parece gente tiene en la mitad más o menos de recursos pero aún así gente es una cuarta base y va a ayudar un montón se viene más marina todavía por parte del 40 y por acá se viene gente la cuca rabia de esto esto es lo que terminó la partida gente la primera vez que los dos jugadores hace varias semanas atrás y va a ser así que va a ocurrir lo mismo ahora porque ya hay radiar gente ya hay radiar y hay caldo de radiar el campo encima de lo que son los rabia y les van a forzar los rabia y les van a volverse es larga de ir por rabia el campo de los jugadores no son radiar así que el map dice para cárbil y corrosiva el campo en contra de un inocente su play hito como a ver si que lo repara el jugador igual y lo va a dejar morir no lo sabemos pero de que lo repelieron lo repelieron a veces el gran problema gente lo repelieron y lucharon a patadas de esa base pero no hay tercera tampoco por parte del jugador terán y eso es problemático bueno hay una base gente ahí hay uno de estos si hay esperanza al final del túnel en cuanto a abrir se refiere tiene uno a uno el jugador ser y tiene apenas en uno de ataque el jugador ty lo que significa que está en una clara desventaja gente desde el inicio y vamos a hacer lo que va a pasar con todas las objetos porque para allá se pueden venir los hierratiares y cada uno encima de los wow esa no me la esperaba gente dios ok se vienen más cugerachas de camino más sarnins se viene el mauno de ataque también para los sarnins a melee todo y se viene una muy buena cantidad de barranca gente como podemos verte en un 1,2,3,4,5,6,7,8 barranca gente para sacar de 8 balines a la vez tantas médicas no hay de momento gente quizás las médicas podrían marcar la diferencia pero de toda la gente que el radiar existe el radiar es muy real y el radiar se va a ir a atacar las bases del jugador ser tiene antiaéreo el ser no tiene nada de antiaéreo el ser podría parecer muy bien muy mal por acá cuando llegan los marines empiezan a matar por aquí lo que son las cuellas llegan sublimo se hacen que caen más irradiar encima del ejército del jugador 3 point retrocede se refugia por aquí el cuello de batalla los bunkers también que tienen que ya resultaron ser bastante útiles y por acá gente se viene el irradiar el masivo irradiar el auto irradiar gente el eraser así se llama esta movida gente el eraser se tira a irradiar a ellos mismos para que tenga la máxima duración y no dependa simplemente del hp del sangano y ahora si empiezan a moverse por encima de todo esto y se van a llevar una buena cantidad de kills de momento llegan 5 kills se murió uno gente de los gizers pero ya se han llevado la mitad de la línea de minerales lo cual sigue siendo bastante bastante duro gente para el jugador ser que no había perdido nada en toda la partida miren todo lo que dura el irradiar gente duró un montón de rato el eraser gente ahí lo tienen el eraser el buen eraser se logró llevar 8 kills ahora que cae por acá gente cae otro irradiar encima de una cucharacha deja bastante validas a todo el resto de cucharacha cae otro irradiar más gente pero de momento el voy a tratar parece que no está dando abajo siguiendo unos cuantos veces para ponerse la línea de frente pero por acá tenía más ejércitos todavía que entró una estima más click y creo que wow logró bajar muchísimo ejército del oponente nada mal intenta hacer el split pero no encuentra gente cuál es la unidad con el irradiar tira por ahí una curación salen los marines llega otro visual que este probablemente el que estaba matando arriba cierto y los irradiares están empezando a hacer notar gente están haciendo una muy buena cantidad de daño de área como se notan esos irradiares otro más que cae por acá y le está costando identificar exactamente cuál es la unidad que tiene el irradiar y a por aquí los marines cae un diesel pero se vieron muchísimo más de donde vinieron esos hay mucha energía y parece que ya están trayendo a ganar territorio el jugador tigua y lo suficiente quizás para poner esa base gente que le está haciendo muchísimo muchísimo muchísima falta los irradiares están haciendo de la suya por acá parece que nunca hay suficiente marines gente que pasa hay 8 barracas gente pero se están moviendo a parecer demasiado raro recordemos que no existe la cura de combate en el Starca 2 y de momento estas cucarachas van a ser suficientes apretas steam de momento el jugador tigua y va a barrer con todas las cucarachas que quedaban se está quedando sin recursos en estos momentos el jugador Zerg tripón llega por aquí un empate con Zerlings pero nada que un buen eraser no pueda bueno eliminar a estos marines al final del día gente que son bastante buenos bastante 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 va a tener que sacar médicas gente efectivamente se nota la falta de médicas por acá gente hay otro radiar gastó muchísimo recurso en eso el jugador Zerg 146 de supply estas dos quizás van a terminar muy bien muertas gente nada que hacer el radiar no miente recordemos que estos también son detectorios así que pueden pescar por aquí y matar todos los tumores de talos de momento bien la defensa por parte del jugador ty el problema es que no tiene antitanque gente y la ha pasado mal en contra de cucarachas se le vienen 5 ultraliscos de camino todo el mapa está tomado por parte del jugador 3 point todo parece indicar que Terran de Starca 2 no tiene ni el más mínimo chance gente por muy bueno que sea en contra de oye quiero en irradiar a todas esas cucarachas gente increíble en contra de Zerg de Starca 2 gente Zerg de Starca 2 tienen demasiadas demasiadas herramientas gente están sacando unas cuantas médicas y todo pero se vienen ultras y no hay nada para lidiar con los ultra gente y los ultra de Starca 2 hacen daño de área a contrario de los ultra de Starca 1 está complicada la situación no hay ni un solo tanque de aseo en toda la partida yo creo que esto se va a acabar gente apenas salgan los ultraliscos gente porque los ultraliscos es que es una locura gente los ultraliscos empiezan a caerlos y irradiarlos y irradiarlos van a afectar a los marines cabe destacar gente lo que debería haber es EMP para tirar a las queens para que no puedan tirar abducción gente y por acá vamos a ver que tal todo el split de unidades nada mal por parte del jugador TY gente vamos a ver como la ver cuando lleguen millones y millones de esos ultras porque se vienen más y más de camino se viene un Naidus también y tiene el talo llegándole a los talones el talo a los talones gente exactamente 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 pero por aquí más por parte del jugador TY se viene por aquí una rotación de parte del jugador TRIPOINT con un montón de salen llegando a la tercera base que ha sido atacada una y otra vez los biselos haciendo lo que pueden gente para mantener con vida en este momento es el jugador TERRA y de momento los marines muy bien masagrando por aquí unos cuantos salen pero también los masagran en la parte de arriba gente como se nota la diferencia numérica y los BCs siguen con vida de hecho no se ha muerto ningún BC en todo este rato se nos sorprende un montón a la que se viene por aquí gente se vienen tropelos se vienen radiares por todas partes encima de las queens encima de los ultraliscos parece que se olvidó el jugador TRIPOINT que no curan fuera de TALO las queens no curan fuera de TALO y le están masagrando todos los ultraliscos aprieta Steam a más click no hay TALO por ninguna parte los irradiales están haciendo un muy buen trabajo pero esta pelea está muchísimo más nivelada de lo que cualquiera podría creer muchísimo más gente termina muriendo los irradiales están haciendo lo suyo que han comido todavía 3 ultraliscos los irradiales gente y el rayo de área como se vienen notando unión romba y desearme por aquí en la parte de arriba y van a llegar gente finalmente a la última línea defensiva que son estos uy 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 estos bunkers se van a terminar muriendo igual los ultras 16 trabajadores terminaron pereciendo gente pero acá que está pasando hay muchos salen en la natural parece que va a terminar perdiendo nuevamente el jugador TY porque todavía tiene mucho mucho de donde vino esto 3POINT tiene base por todas partes gente no puede mantener el control en contra de todo esto gente es simplemente demasiado a pesar de que se vienen ya los cruzadores de batalla se viene un Naikos es la base principal gente no hay nada que el jugador TY pueda hacer al respecto simplemente demoledor 3POINT cabe destacar que es el mejor jugador de cerca 1 contra cerca 2 todavía no lo vemos torder en contra de nadie Almen ¿y qué pasa con el irradiar? el irradiar le está pegando al Overlord no tenía idea que pasara eso gente uy 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 se dio cuenta por fin bueno muy buen movimiento de todas maneras la gente lo querían vender lo pueden meter por acá esta línea de minerales gente siempre hay aquí los cruzadores de batalla que están a punto de salir vamos a ver si logran salir o no en una de esas sí en una de esas no pero la cosa es que lo irradiar el germen no está haciendo suficiente no matan lo suficiente de antes rápido estos ultraliscos para nada y ahí está así que las twins pueden hacer lo suyo se meten entre medio de los edificios lo que son los marines para poder golpear sin ser golpeados pero claro así es realmente GG y es victoria para 3POINT el cual la verdad es que es buenísimo ¿qué quieren que les diga? como bien ha sido todo para este video muchas gracias por vernos nos veremos gente hasta la próxima bye bye